Durante su agenda de actividades en la provincia de Guayas, Luisa González y Andrés Arauz llegaron hasta el Cantón Durán, donde fueron recibidos con gran entusiasmo para encabezar la Caravana por la Recuperación de la Patria, que inició desde la primera etapa de la parroquia urbana El Recreo, sumándose centenares de vehículos con militantes y habitantes de la zona. Posteriormente, Luisa González y Andrés Arauz se trasladaron hasta Milagro. Hasta este lugar llegaron los habitantes del Cantón Milagro para brindar una cálida bienvenida a los candidatos, expresando su apoyo y respaldo al binomio que transformará la patria. Para finalizar esta agenda de actividades, los candidatos mantuvieron un conversatorio para socializar su plan de trabajo con periodistas de diferentes medios locales y nacionales. ¡Los candidatos de la revolución! El resurgir de la patria. Seguridad. Trabajo. Bienestar. Luisa González. Presidenta. R.C. 5.